No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Cuando Jalil vio a Ali, dejó de estar limitado, celebraron un cumpleaños. Ali dijo, pedí tres deseos, uno para el amarillo, otro para Zeynep y otro para mí. Jalil le regaló la bicicleta que le prepararon para su cumpleaños. Sandús dijo, Zeynep será una muy buena madre y tú serás un muy buen padre. Songul miró desde lejos y dijo, los sueños son vidas. Zeynep se preguntó por qué estaba tan en contra de la celebración del cumpleaños de Jalil. Empezó a investigar. Después de hablar por teléfono, se acercó a Jalil y le dijo, necesitamos hablar contigo. ¿Qué crees que Zeynep podría haber aprendido? Gracias por ver. ¿Qué crees que Zeynep podría haber aprendido?